Hola mi gente, bienvenidos a un vídeo más. Si por casualidad no me conoces, mucho gusto. Yo soy Nino. En este capítulo nos vamos a buscar el acta de bautizo del bisabuelo de un suscriptor de este canal. ¿Qué es el acta de bautizo del bisabuelo? El 1865 se encuentra solamente a 15 kilómetros de mi casa. Y por favor, si puedo hacer este favor, con mucho placer lo hago. Se necesitaron aproximadamente unos 3-4 meses en el laxo que yo tuve que llamar a diferentes iglesias. Logramos descubrir que era esa donde vamos a ir. Quiero agradecer muchísimo al padre Roberto y al encargado de la iglesia Jeremia por habernos facilitado este documento. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué este documento? Es para poder obtener la ciudadanía italiana, para tener doble nacionalidad. Para ello necesitas que un familiar directo, en este caso el bisabuelo de él. Otra cosa importante es que tuvimos que buscar el acta de bautizo porque a partir del año 1866 es que venían registrados las partidas de nacimiento aquí en Italia. Antes de ese año, o sea, del 1865 para atrás, cuando un niño nacía, venía bautizado automáticamente. Y por lo tanto, ese documento no lo puede tener un municipio, un comune, una comuna porque se encuentra registrado en la iglesia donde había sido bautizado. Así que bueno, no hablemos más y vamos a buscarlo. Excelente. Acabamos de llegar a Ceraveza. Nos encontramos en Piazza Federico Battista, donde está esta fabulosa iglesia que ahora se las voy a enseñar, que fue reconstruida debido a los ataques que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta zona, Ceraveza, fue víctima de la guerra fuertemente, ya que prácticamente quedó en el piso, totalmente destruida. Estamos también muy cerca de Santana, de Statzema, donde fue la masacre, una de las peores masacres ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí arriba les estoy dejando la descripción y les hago ver un poquito los monumentos que hay aquí y toda esta belleza que tenemos adelante. ¡Gracias! 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 y aquí estamos acabamos de salir de la oficina de dhl donde le mandé el certificado hacia argentina ahí está bueno mi gente les voy a hacer un resumen un poquito de lo que hicimos en este vídeo como les había dicho al principio un suscriptor muy gentilmente me contactó desde la república de la argentina para ver si yo podía conseguirle el certificado de nacimiento de su bisabuelo y así el poder obtener o poder procesar mejor dicho la ciudadanía italiana descubrimos con el tiempo el certificado de nacimiento no se conseguía en este caso en el municipio en el comune de pietre santa porque el señor había nacido en el 1865 y las partidas de nacimiento en italia venían registradas a partir del 1866 así que descubrimos que todas las personas que nacían antes del 1866 venían automáticamente bautizados por lo tanto nos tocaba buscar el certificado de bautizos que el mismo se encontraba en la iglesia de valequia que es una fracción del municipio de pietre santa bueno gente yo espero que les haya gustado este contenido que no es lo que normalmente yo les tenía acostumbrado fue una tarea bastante difícil y de hecho mi gente yo les tengo que decir una cosa este no es un trabajo que yo hago es simplemente un favor que yo le hice a este suscriptor debido a la cercanía que tiene pietre santa desde mi casa nos vemos próximamente para otros vídeos otros paseos dios me los bendiga muchísimas de broma me caigo muchísimas gracias por vuestra visión chao